¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡A la plaza quiero ir! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡Dónde me siento feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! Una pelota y un tobogán, risas corriendo hasta el trepador Si hay subibajas puedo sentir el viento y cosquillas en la nariz ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡A la plaza quiero ir! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡Dónde me siento feliz! Un escondite para esperar, un piedra libre y gritan de allá Las bicicletas van sin parar, ¡cuántas opciones para jugar! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡A la plaza quiero ir! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡Dónde me siento feliz! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡A la plaza quiero ir! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡Dónde me siento feliz! El sol despacito se quiere apagar, detrás de las nubes se va a descansar Se hace de noche, pero yo sé... Mañana de día podré volver ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡A la plaza quiero ir! ¡A la plaza! 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 ¡A la plaza quiero ir! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡Dónde me siento feliz! ¿Vamos a casa? Sí, pero mañana volvemos a la plaza ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ya, ja, ja! ¡Ah!